El enamoramiento. Llevada por la fantasía, la mujer empeña su entusiasmo en el amor, pero es cegada por el enamoramiento, que es la ilusión de la felicidad, que puede terminar haciéndola caer en la falacia del eterno bienestar, es entonces primordial, no confundir el enamoramiento con el amor, pues el primero, está cargado de expectativas apócrifas, y el segundo, de responsabilidades formales. Gracias por ver el video. Esperamos, que sea de su agrado. Julio Ferra, les desea lo mejor.